Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, Micondominio.com en El Solidario. Celebran tu cumpleaños, con Juancho, El Solidario. Primer aniversario de Micondominio.com en El Solidario. Queremos agradecer todo el apoyo recibido para hacer posible la atención de más de 500 casos en 52 semanas ininterrumpidas que nos permite informar, educar y acompañar a los condominios de Venezuela en su cotidianidad. Elías Santana, experto en condominios y director de Micondominio.com, junto a la doctora Tibaira Altuve, coordinadora nacional, hacen posible la atención de cada caso cada miércoles. Queremos agradecer de manera especial a nuestro querido Juancho por toda su solidaridad, apoyo y desprendimiento, cediendo cada semana su espacio para llevar a cada rincón de Venezuela la solución a sus problemas condominiales. ¡Contigo, Juancho, contigo! A todo el equipo técnico y de producción de El Solidario, nuestro aplauso y agradecimiento por su dedicación, profesionalismo, pero por sobre todas las cosas, el cariño que nos hace sentir parte de esta maravillosa familia. A nuestros televidentes, gracias por su confianza y hacernos partícipe de la solución de sus casos de condominio. Agradecemos a todos nuestros aliados, quienes han compartido sus conocimientos y experiencias con nuestra teleudiencia, y un agradecimiento muy especial a los patrocinantes, quienes han permitido tener este espacio para ustedes. MiCondominio.com continúa su labor de informar, educar y acompañarles en la solución de sus casos de condominio, porque nuestra misión es ayudarles a vivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios. ¡Venga, un fuerte aplauso! ¿Qué tal, Juancho? ¡En el mundo social del Solidario de la Televisión, Heria Santana! ¡Un año, Elivita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Pasa el tiempo rápido! ¡Un añito! Hace un año, una semana antes de que se disparara todo este tema de la pandemia, Elías. Sí, Juancho, muy agradecido con la gente de Globovisión, cuando llegamos aquí en enero del año pasado, con una idea, con un proyecto, hacer un programa semanal de condominios, que ya hoy es una realidad, está al aire. En aquel momento había dificultades prácticas y nos propusieron calentar motores con Juan Eleazar Fígalo. Juan Eleazar, tu generosidad, para nosotros es un ejemplo, gracias por recibirnos cada semana aquí. Y por supuesto, gracias al canal, porque ya es una realidad el programa, que sale los sábados y se repite los domingos, y hemos mantenido esta posibilidad de atender semanalmente los casos. Muy agradecido por esta oportunidad, Juan Eleazar. A ti, a ti, Elías, y a todo tu equipo, a Yumnexa y a todo el equipo de MiCondominio.com. Y en ese trabajo tan lindo, escuchábamos la voz de Yumne, y lo prepararon, me imagino, allá, junto a todo tu equipo de Tele... Sí, con Carlos Zanoja. Carlitos Zanoja, ahí en el canal YouTube de MiCondominio. Pero hay cosas importantes que hay que destacar, y entre otras cosas, la confianza que el pueblo, que las vecinas y los vecinos han depositado, y esta lámina con esta información lo demuestra en esta pantalla gigante de los condominios de Venezuela que estamos mostrando. Esa confianza, Elías, ¿cómo se va ganando? ¿Y qué tan importante es cuando se ha expuesto? Estas son las cifras. Bueno, fíjate, en un año, de marzo del año 2020 a marzo del año 2021, 52 programas seguidos, Juan Eleazar. No hemos tenido ni una sola interrupción. Cuando no hemos podido estar aquí, enviamos el video, cuando tú has estado afuera, pues seguimos compartiendo. Y si vamos, hacemos un promedio de los casos que atendemos cada semana, son más de 500 vecinos atendidos de la gente que escribe a info.micondominio.com. Por cierto, muchas de estas experiencias, casi todas, están colgadas en micondominio.com.tv. Así que estamos hoy de aniversario, celebrando estas 52 semanas con ustedes. Ya lo saben, info.micondominio.com, porque ahora es que queda solidario. Solidario y micondominio.com para rato. Elías, ¿qué tan importante son las alianzas? También en ese video hay un texto importante, que es las alianzas con expertos, con especialistas que también aportan en esta tarea de informar y formar a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Elías Santana. El liderazgo que se impone, Juan Eleazar, es el liderazgo de equipo, el liderazgo integrador, el liderazgo articulador. Un buen tejedor es un buen líder contemporáneo. Y por eso en micondominio.com se concentra, se articula el talento venezolano para acompañar a los condominios. Y allí las alianzas, la generosidad de gente como Enrique Herrera Silla, como Yelice Cortés, como Ligia Benítez, Norca Baíz Cabrera, Gonzalo Pérez Rubio, Fernando Jauregui, que también está aquí con nosotros en Globovisión y que nos ayuda muchísimo. O sea, las alianzas son fundamentales. Y con otros medios de comunicación y con otras organizaciones de la sociedad. Así que valga este espacio para reconocerlo, para agradecerlo. Un cariño muy especial a la doctora Tibaira Altuve, sin duda alguna. Claro que sí, que está en sintonía desde allá, desde Valencia, desde la capital del estado Carabobo. Elías, y la alianza con alguien fundamental, que nos gusta decir desde el solidario de la televisión, es nuestra inspiración, que es el televidente, Elías. Sí, señor. Es ese ciudadano que está pendiente, Juan El Azar, como nos lo propuso la señora Mayer en un video que amablemente nos envió, con su cuaderno, que está tomando notas de los invitados, de las respuestas, de los artículos, y como nos los demostraron esos vecinos que ahora están en pantalla. Esta fue la primera experiencia, y qué mejor manera de celebrar este aniversario, Juan El Azar, que ese encuentro que tuvimos, mira, la distancia apropiada, mascarillas y tapabocas, gel antibacterial, alcohol, y allí realizamos la dinámica, que fue un TV Foro. Vimos el programa, Juan El Azar. Este es el que realizaste... El sábado pasado, sí, sí, que tuve el gusto que lo organizara mi hijo Gabriel Enrique, aquí por supuesto le agradezco esa segunda, sí, claro, al lado de su papá. Hicimos esta experiencia, Juan El Azar, gracias a los vecinos de las residencias Petunia, a Susana, que está allí en un video dando un testimonio. Fíjate, nos presentamos, conocimos los casos que nos animaban, pudimos... ¿Dónde es esto, estas residencias? Esto es Residencias Petunia, en Los Palos Grandes, en el municipio de Chacao. Ya tenemos invitaciones... Bueno, ajá, este sábado que viene, Juan El Azar, como estamos en esta situación de esta variante que tenemos del COVID-19 brasilero, tal, estamos en una semana restringida. La semana siguiente, ya sí vamos a volver a estar, en todas las semanas flexibles, vamos a estar en Santa Rosalía, en el municipio Libertador. Hay invitaciones de Terrazas del Ávila, de Manzanares, de Caricuao, del Paraíso y las comunidades que quieran, info arroba mi condominio punto com. Mira, Elías, estamos dispuestos, ellos tienen que organizar, tienen que encargarse, pues, de la logística y nosotros vamos un sábado y vemos el programa juntos y hablamos de temas de condominio. Pero este sábado, Juan El Azar, hay que atenerse a las circunstancias. Oye, no debemos ir a ninguna comunidad, sería un pésimo ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar en radiocomunidad.com, Elías, Tibaire desde Valencia, desde su casa, y vamos a darle la bienvenida a todos los que se conecten con la emisora. Vamos a ver y a escuchar el programa mi condominio punto com, TV, casos y cosas de condominio en Globovisión. Lo vamos a ver juntos, cada quien en su casa, cada quien en su espacio, y lo vamos a comentar después a través de radiocomunidad punto com. Uno se conecta con los diferentes grupos de WhatsApp, quien quiera participar, 0414-237-5007, 0414-237-5007 o info arroba micondominio punto com. Es muy emocionante, Juan El Azar, te quiero invitar públicamente a que tú elijas a qué comunidad quieres ir con nosotros, porque no te imaginas lo que significa el contacto directo con esos televidentes que nos dijeron muchas cosas muy interesantes, entre ellas, Juan El Azar, que bueno, vamos a ver qué nos dice el canal, si eso es posible, que coloquemos subtítulos, porque el programa lo ven personas de la tercera edad con problemas auditivos, a veces los videos de la gente... El crawl, eso se le suele decir. Sí, cómo no, con traducción, la transcripción simultánea en tiempo real, y para que la gente pueda seguir, no perderse ningún detalle. Oye, fíjate, eso salió de esa reunión, y nos llevamos de allí siete temas para futuros programas. Es una experiencia muy interesante de interacción con el público, y cómo un programa, Juan El Azar, sirve para estructurar un tejido social en toda Venezuela. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com, en El Solidario. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!